hola qué tal nuevamente mis colegas de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo mclaren bueno como ustedes saben el equipo mclaren ha anunciado a la marca d ha anunciado a la marca sueca de automóviles y camiones volvo como proveedor oficial de camiones y logística obviamente y han firmado un contrato por cuatro años y como sabemos todos sabemos que el transporte de los equipos de la fórmula 1 en las carreras por europa es muy clave y es por eso que mclaren decidió confiar en la marca volvo como su proveedor oficial de transporte y como sabemos le reitero que el contrato fue se firmó por cuatro años y esto refleja una colaboración sólida entre el conjunto de walking y la marca sueca de vehículos de transporte para su gestión de logística de los de los de los circuitos desde esta misma temporada 2016 así que desde este desde esta temporada 2016 los camiones de transporte de la del equipo mclaren serán los camiones volvo y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós que me fuera chao